Para que bailes, con mucha alegría, aquí estás, aquí estás Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán A bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Tucumán A bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy Por Andartagal Ahí Y como goza la linda gente del norte Con cariño Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy por Andartagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy por Andartagal ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina